Hace cinco años, mientras yo estaba aquí, aquí el señor del PT era candidato en Acapulco Guerrero. No creo que conozca mucho usted de lo que pasa o lo que hicimos aquí en Saltillo. Pero yo he hecho política en todo el país y a menos de tu edad ya había sido diputado local en Coahuila. Y no porque me apadrinó Rubén Moreira. Te avergüenzas de ser diputado porque votaste la deuda en la legislatura 59. Por eso cuando Sandra Romandía te pregunta, ¿te incomodas? ¿Qué osadía preguntarle al Virrey? Que se levante y se ponga de pie los que quieran que siga el PRIAN en el gobierno del Estado. Por favor, ¿quién se levanta? Ni el candidato, mira. Nadie se levanta. ¿Se ha subido en alguna ocasión algún transporte, alguna ruta de camión? La última vez me subí en Acuña. Anda en 15 pesos, está muy caro. En Saltillo y en Torreón no me ha tocado honestamente subirme a un camión, pero los he observado desde mi vehículo y veo las condiciones en las que están. A los candidatos les digo hechos, no palabras ni discursos vacíos, no mentiras, candidato del PT. Y candidato Morena, usted honrado, 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 pues no es lo tanto. Gracias, candidato. Un minuto de Contrarrepla.